Hola chicos que tal como estamos hoy saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo del día de hoy informativo vídeo informativo donde vamos a ver qué es lo que nos espera para este mes de julio como ya han visto en la miniatura tenemos nuevos campeones, tenemos la nueva misión, algo de la eternidad del dolor la fecha exactamente y también por ahí el triste nerfeo entre comillas para una de las habilidades principales que tenía el hombre topo todo esto y algunas cosas más en este breve resumen de lo que tendremos para la actualización de este mes de julio como siempre antes de empezar recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no estás suscrito a este canal bien entonces vamos a empezar con lo que será la misión mensual y tenemos el título llamado la lucha de las valquirias y aquí tenemos un poco de la historia en el cual nos cuentan que Gorr, eso obviamente basado en la película que vendrá prontamente el carnicero de los dioses está obligando a nuestros campeones a extraer el mineral estrella para la construcción de su Godbone o la bomba mata dioses así que vamos a necesitar por ahí la ayuda de valquiria para poder retener a este personaje esto también va a ser gracias a la obtención de las coordenadas de estrellas que vamos a obtener en un calendario diario eso ya lo veremos más adelante en el próximo vídeo sobre la misión secundaria para este personaje bien también tenemos que una vez que consigamos minerales estrellas vamos a poder canjearlos en una tienda especial de las valquirias que ya también veremos en otro vídeo con respecto ya a la misión secundaria bien como decía este mes vamos a tener dos campeones nuevos ya habrán visto la animación ya también subí vídeo acerca de las animaciones y mis comentarios también sobre dichos campeones y serán obviamente Gor y valquiria ya en cuanto a este personaje de Gor Gor el matador de dioses o el destructor de dioses creció como habrán visto ya sabrán un poco las historias en un planeta muy abandonado por el tema de los dioses así que su única esperanza era creer que iba a venir un dios a salvarlos pero eso nunca apareció murió su familia y luego ya nació un resentimiento en él con lo cual pues nace este afán de vengarse de los dioses y ya por eso es el Gor el matadiose no me acuerdo exactamente cuál es la traducción pero eso ya viene gracias a su encuentro con la poderosa necros Gor que es la espada que tiene este personaje de Null la espada de Null así que es lo que le da el poder a este Gor para poder enfrentar y derrotar a muchos dioses ya luego pasamos al siguiente personaje que va a venir también para este mes y es valquiria este es un personaje recientemente coronado como vimos también en la película anterior en la nueva reina de Asgard y este personaje tendrá fuerza superior y estará armada de poderosas armas además de un entrenamiento y tácticas de las valquirias con lo cual ella estará disponible para poder enfrentar a cualquier oponente para defender a su raza de los asgardianos entonces esto es básicamente la información de estos dos campeones bien vayamos ahora a lo que será la misión secundaria llamada subordinación en esta misión aparecerá Jane Foster con el personaje de Valkyria para llevar a este cazador de dioses que obviamente ya lo capturaron hacia Asgard pero en ese transcurso tenemos aquí ya la inclusión de la historia de un personaje que estamos buscando o queremos ver hace tiempo que es este campeón de Galactus el devorador de mundos Galactus va a ser su presencia como parte de un personaje en esta historia va a ser como parte de la historia más que de la jugabilidad pasemos ahora ya a lo que será la eternidad del dolor Ira que es la eternidad del dolor parte 2 ya más sobre la información de la noticia anterior sobre la misión secundaria ya comenté eso lo voy a subir en un video aparte donde voy a explicar obviamente cómo va a ser la misión secundaria los pasos que hay que seguir y todo eso eso ya lo explicaré en otro video porque es un contenido un poco amplio entonces volvamos a lo que será la eternidad del dolor y tenemos que en esta eternidad del dolor está nuevamente abierto para las clases de rompetronos y superiores entonces al igual que la eternidad del dolor pasada esta va a durar 4 semanas y se va a presentar una nueva pelea cada semana y se va a eliminar la pelea de la semana anterior también tendremos que la quinta semana se va a culminar con una misión donde vamos a enfrentar a los 4 oponentes en un solo camino muy similar como dije ya a la misión que tuvimos anteriormente finalmente tendremos que las peleas de cada semana también estarán acompañadas de objetivos individuales que aumentarán aún más el dolor y la dificultad de esta misión ya en cuanto pues a la dificultad va a ser un poco similar a la que ya tuvimos anteriormente quizás se aumente un poquito la dificultad ahora eso también va a depender mucho de los oponentes que vamos a encontrar en el camino pero básicamente la dificultad no va a tener o lo que me dijeron más o menos es que no iba a tener un aumento tan grande con respecto a la primera entonces esa es más o menos la información sobre lo que será la eternidad del dolor que llegará también en el mes de jul muy similar repito a lo que ya teníamos anteriormente luego tendremos a los campeones mejorados en este mes tendremos a jane foster obviamente por el tema de la película de love and thunder espero que quede muy bien este personaje igual ya subiré también el video sobre que cambiaron este campeón también este canal así que suscríbete si no estás suscrito a este canal ya llegamos por cierto falta muy poco para llegar al tema del hombre top luego tendremos una noticia muy importante sobre todo para aquellos que todavía están ascendiendo campeones porque ahora tendremos esto que llaman ofertas instantáneas de subida de rango ya que ahora los jugadores van a poder gastar runas para rankear a sus campeones de 1 a 4 estrellas obviamente utilizando runas entonces eso es básicamente lo nuevo para aquellos que recién están iniciando el juego repito, para campeones de 1 a 4 estrellas creo que va bien por el tema de aquellos que todavía están iniciando en el juego ahora donde van a conseguir runas para rankear pues no lo sé todavía porque en ese nivel no se consigue muchas runas todavía va a depender mucho de también cuánto costará cada censo entonces como de costumbre tenemos aquí el tema de la corrección de errores que normalmente coloco siempre y que por lo general no paso a leer todos porque por lo general son mejoras o cambios que no modifican mucho a diferencia de lo que es mole man ya que ahora este personaje ya no va a poder mantener activado su precisión certera si el modo de frenesí está activado recuerden que esto ya es una una habilidad que ya está explicada en el nodo pero no funcionaba correctamente es lo que dice Kaban o sea recordemos que la habilidad de este personaje decía que mientras que tenga menos de 10 cargas monstruosas y no tenga el frenesí activado este personaje iba a poder activar la precisión certera pero como sabrán pues a lo largo de la pelea nosotros podíamos mantener tanto el frenesí como a la vez la precisión certera pero luego de esta actualización que vendrá ya en julio no vamos a poder tener al mismo tiempo activado el frenesí y la precisión certera entonces por ahí ya se nos complicó un poquito el uso de este personaje la verdad es que va a tener el mismo daño va a tener la misma habilidad pero ya no vamos a tener esta habilidad de la precisión certera durante prácticamente toda la pelea que para ser sinceros pues ayudaba mucho a enfrentar a la mayor cantidad de personajes así que bueno chicos esos básicamente los cambios para este mes de julio respetando tendremos nuevamente misión mensual como de costumbre la misión secundaria que ya explicaré más adelante los campeones nuevos los campeones mejorados en este caso Jane Foster el cambio también de ascender a campeones de rango de 1 a 4 estrellas con runas y por ahí también a la eternidad del dolor la fase 2 que vendrá en este mes de julio así que eso es básicamente en cuanto a misiones ya en cuanto a la corrección de errores creo que el cambio más grande es el que va a sufrir este personaje de Moleman que por ahí va a recibir entre comillas un nerfeo o una corrección digamos porque ya no va a poder activar como dije anteriormente el frenesí y las cargas de precisión certera al mismo tiempo